Déjate llevar por mi cuerpo, a fuego lento Quiero amanecer contigo, yo no te olvido Mira que se van las horas, Dios no perdona Ven y tócame otra vez, otra vez Bésame, tócame, siénteme como lo hacías ayer, ayer Bésame, tócame, siénteme como lo hacías ayer, ayer Déjate llevar por mi cuerpo